...digitar, porque no tener un par de piernas y salir a pasear, como dice, a pie Y poder ir a descubrir que siento al estar ante el sol no tiene fin Quiero saber más, mucho más Cuando brilles, quiero esperar, sin importar de cuando vuelvas El exterior, claro, por mar, parte de él Aquí, en al, soy feliz Un momento para mí, como nunca mi hogar es aquí Mi venta exigida es el tiempo de dar, con más tan poca, la lara, la queda Un momento, disfrutar, la tensión es más grande y gozar Yo también he pensado que el mar era así Un momento, ya vendría mucho para mí Y solo por un momento, que no hubiera explicado yo El mar no sería para ti, no vestiré como el sol Todos los sueños pasaron hasta que yo, yo como nunca lo fui a sufrir a mí Y cuando me tengo yo, yo conmigo ¡Gracias!